Zapatos. Zapatos y más zapatos. Ya no tengo espacio para meter mis juguetes en el armario. Zapatos. ¿Por qué no puedo tener mis propios zapatos? Mi nombre es Julieta y dice mamá que cuando era un bebé pasaba las horas pegada a un zapato. Me llamo Mariana y normalmente estoy descalza, pero cuando salgo a la calle o voy al cole, me pongo los zapatos. Solo tengo este par que abandonó alguien cuando se cansó de usarlos y cada vez están más rotos. Ahora que soy un poquito mayor, creo que la enamorada de los zapatos es mi abuela. Cada dos por tres me regala unos nuevos. Estoy cansada de tantos zapatos. Me aburren y no quiero llevarlos. ¿Por qué no me dejan estar descalza ni cinco minutos? Lo que más deseo del mundo entero es que mamá me compre unos zapatos, tener los míos propios y no usarlos de los demás. Remiendo mis únicos zapatos con chispas de imaginación. Así parece que tengo muchos y diferentes. Esta es la historia de Julieta y Mariana, dos niñas que mantienen una curiosa relación con los zapatos. Relación que marcará sus vidas para siempre. Relación que marcará sus vidas para siempre. Gracias.